La primera pregunta dice, paciente de 38 años que tiene menstruaciones irregulares con nivel elevado de gonotropinas hipoficiarias, ¿qué le parece más probable? Siempre en los casos de anovulación, de oligomenorrea, de amenorrea, tratan de ubicar a esos pacientes dependiendo de su grupo etario. Si es una paciente, por ejemplo, posmenárquica inmediata, o sea, los dos o tres años posteriores a la menarquia, si es, por ejemplo, una paciente perimenopáusica o menopáusica, más o menos de los 45 años en adelante, y el grueso de pacientes en edad reproductiva propiamente dicha, ¿no? Que estaría más o menos, no hay una cosa escrita ni mucho menos, pero más o menos entre los 18, 17 y 45 años. Entonces suelen ser estos tres grupos etarios muy importantes de poder definirlos para ver qué podría ocurrir en este tipo de pacientes. Aquí nos habla una paciente de 38 años que tiene menstruaciones irregulares, dice con nivel elevado de gonadotrofinas hipoficiales. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? Las LH, la FSH. Son las gonadotrofinas afectadas justamente por la hipófisis y dice que están elevadas. Además, dice que tiene reglas irregulares. Cuando uno habla de irregularidad menstrual, ¿a qué se está refiriendo? No, porque lo que pasa habitualmente cuando una joven, una dama va a la consulta, es que, señora, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Dime, ¿su última regla cuándo fue? Ah, mi última regla, doctor, fue tanto. Pero, ojo, que yo soy irregular. Entonces siempre la palabra siguiente de una paciente suele ser la irregularidad. Y yo siempre suelo preguntar, porque soy bien curioso y les pregunto, ¿y por qué eres irregular? Le pregunto. Ah, yo soy irregular porque en enero me estró el 5, en febrero me estró el 6 y en marzo me estró el 7. Eso no conlleva ninguna irregularidad. O sea, eso no denota ninguna irregularidad. La irregularidad la va a dar el hecho de que la paciente escape de la duración habitual de un ciclo menstrual, que dura entre 21 y 35 días. Entonces si una paciente tiene ciclos más largos de 35 días, ahí recién podríamos traer un contexto de irregularidad. Antes no. No, porque recuerden primero que los meses no todos tienen 28, ni 30, ni 31 días, varía. Entonces, mal que bien, si una paciente menstrua entre 21 y 35 días, eso no denota ninguna irregularidad. Eso es totalmente normal. Entonces, pero lo que llama la atención aquí, ya habiendo dicho lo que es la irregularidad, acá dice que sí hay menstruaciones irregulares. Es decir, que quiere decir que podemos suponer, no nos da mayor detalle, pero que estas están durando más de 35 días. Y dice que las gonadotropinas están elevadas. Por un tema del feedback negativo que existe fisiológicamente, del ovario, es el hipófisis. Si las gonadotropinas están elevadas, ¿qué nos está hablando? ¿Qué está pasando con la función ovárica? ¿Hay buena función ovárica o hay neofunción ovárica disminuida? Hay una función ovárica disminuida. Probablemente la secreción de estradiol esté disminuida y por eso, por un feedback negativo, las gonadotropinas se elevan. Pero, ¿sería normal que en una paciente de 38 años suceda esto? De hecho, uno de los criterios para diagnosticar, ¿qué cosa? Menopausia. ¿Cuál es? La elevación de las gonadotropinas. Y cuando esto sucede antes de los 40 años, eso se llama insuficiencia ovárica precoz o falla ovárica precoz o menopausia precoz. Por definición, la menopausia precoz es aquella que se da antes de los 40 años. Esto es para que recuerden cómo, digamos, lo mismo en la falla ovárica precoz es lo mismo que ocurre en la menopausia, digamos, fisiológica, que toda dama va a entrar en algún momento de su vida. Por ejemplo, este es el día de la última regla de esta dama. Tenemos por aquí que a partir de ese día en adelante, ¿no? Algunos le dan un año, también dependiendo del libro que lean, ¿no? El año después a la última regla, en ausencia de esta, ya se puede decir que la paciente está en la menopausia. Antes de ello, se llama la transición a la menopausia o la perimenopausia, ¿no? Que puede durar, ¿no? Más o menos entre unos dos o tres años previos al corte final de la regla. Eso puede variar dependiendo de la dama. No hay nada establecido ni constante en eso. ¿Qué va a aparecer primero en la mujer clínicamente hablando? Clínicamente hablando, si ustedes… Esta es una tabla, digamos, en una historia natural, ¿no? Como si pusiéramos una flecha temporal hacia la derecha. Este es un avance en el tiempo. Entonces, lo primero que clínicamente hablando se ve en una paciente que va a entrar a la menopausia son justamente las irregularidades menstruales. Cuando una paciente, porque también sucede, hay muchas pacientes que vienen con 45 o 46 años, ya están con estas irregularidades, y una de sus preguntas suele ser, doctor, ¿sabe qué? Yo quiero que usted me diga si estoy en la menopausia o no. Entonces, clínicamente yo puedo tener una sospecha por las irregularidades, porque tiene más de 45 años, le preguntaremos a qué edad su madre dejó de menstruar, porque también tiene mucha relación los años en que nuestras madres hayan dejado de menstruar, para que ustedes se den cuenta más o menos a qué edad van a dejar de menstruar también. Y lo otro, yo lo confirmo con la presencia de gonotropinas elevadas. Entonces, por eso es de que lo mismo que sucede fisiológicamente en una dama, lo mismo es lo que va a ocurrir en una falla ovárica precoz, pero en este contexto en una paciente de menos de 40 años. Justamente recuerden de que la menopausia, por definición, es una insuficiencia ovárica, ¿no? Pero siempre comentamos de que, así como hay insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etc., también hay insuficiencia ovárica. ¿Cuál es la principal función del ovario? Producir folículos para que esto desarrolle y producir óvulo. Entonces, cuando esto falla, por un feedback negativo, aumentan la FCH y la LH. Por definición, la insuficiencia ovárica, lo acabo de decir, va a caer la producción estrogénica. También cae la progesterona, de hecho, pero sobre todo la producción estrogénica está disminuida. No es por eso que incluso, para diagnosticar bioquímicamente en menopausia, no usamos estrógenos y FSH, ¿no? Un estrógeno muy caído y un FSH muy elevado nos salga a una paciente que ya está en la menopausia. Una paciente de 1.34 metros. O sea, es casi un hobby. De altura, presenta amenorrea primaria, con escaso desarrollo mamario. No se encontró corpúsculo de barro. ¿Qué patología tiene la paciente? ¿Qué opinan? Talla súper corta, ¿no? Obstétricamente hablando, ¿no? Del punto de vista obstétrico, ustedes saben que la talla corta es un factor de riesgo para, digamos, tender a pensar que la paciente podría tener estrechas pélvicas o una dificultad ósea en el canal del parto. Obstétricamente hablando, el punto de corte es 1.4 metros, ¿no? O sea, 1 metro 40. De 1 metro 40 para abajo se habla de talla corta, ¿no? No significa que todas van a tener pelvis estrecha. Hay pacientes, por ejemplo, de este tamaño que pueden ser pelvigíneco y tranquilamente. Pero es un factor de riesgo. Entonces, una paciente de talla baja, es una paciente que tiene amenorrea primaria, o sea, nunca ha menstruado. Cuando dice escaso desarrollo mamario, entonces, ¿qué patología reúne las características de esta paciente? La patología clásica, ¿no? Una de las grandes características de la amenorrea primaria. Siempre que una paciente con amenorrea primaria hay que pensar en ella. En este caso estamos hablando del síndrome de Turner. Recuerden, cuando hablamos de amenorreas, que éstas se dividen en dos, ¿no? Clásicamente hablando, hay muchas clasificaciones, ¿no? Primaria, secundaria, de acuerdo, si tiene desarrollos sexuales, desarrollos no sexuales, características generales o no. O sea, eso es súper variable. Eso es súper variable. Entonces, las amenorreas primarias se debe o se define como la ausencia de menstruación a los 16 años con desarrollo de caracteres sexuales secundarios. O, porque hay dos definiciones, a la ausencia de ésta a los 14 años sin desarrollo de caracteres sexuales. Mientras que las secundarias es la ausencia de menstruación durante un periodo equivalente a tres ciclos previos o ausencia de menstruación por seis meses. Generalmente, lo que más tomamos en cuenta son estos seis meses, ¿no? Porque a veces definir los tres ciclos previos ni la paciente se acuerda. Porque recuerden que estamos en un contexto de una paciente que viene por problemas de menstruación. A veces uno le pregunta, ¿y cuándo fue tu última regla? Estamos ahora en julio. Uy, fue en febrero. Y la anterior, uy, fue el 2013. O sea, no podemos a veces definir cuáles son los tres ciclos previos, pero sí, probablemente sea más fácil distinguirlo por los seis meses en ausencia de periodo menstrual. Entonces, como les decía, hay varias clasificaciones, ¿no? Les he traído una de las tantas que hay, que es bastante didáctica, que lo divide en aquellas amenorreas que tienen, por ejemplo, o que no tienen caracteres sexuales secundarios, como en este caso. Dentro de ellas hay algunas subdivisiones, como el hipogonadismo hipergonotrópico y el hipogonadismo hipogonotrópico. Y justamente, pongo una flechita aquí para que recuerden que una de las principales etiologías del hipogonadismo hipergonotrópico son las disgenesias gonadales. Y dentro de las disgenesias gonadales, su principal exponente, o el más frecuente, es el síndrome de Turner. Este síndrome de Turner es una disgenesia gonadal asociada a 45X0. Es una anomalía cromosómica bastante diagnosticada en problemas de aborto. Y es una consulta habitual, como en su caso clínico, ¿no? Típica consulta o típico, es un típico caso clínico de Turner. Amenorrea primaria y talla baja. Hasta uno cuando ve entrar a la paciente, ya está sospechando por su fenotipo. A veces, ¿por qué viene la consulta? Generalmente viene acompañada por sus madres o familiares también. Un desarrollo sexual, pues, infantil, talla baja, terigium coli, y algunas otras características que fenotípicamente, pues, sintetizan a lo que es la enfermedad o el síndrome de Turner. Algunos otros como Nebus, la oreja de implantación baja, son paladar excavado, ¿no? Esta pregunta nos dice, en cuanto a endometriosis, ¿qué es lo falso? Recuerden que la endometriosis, por definición, es la presencia de tejido endometrial ectópico. El tejido endometrial tiene que estar en el endometrio, es decir, en el útero, tapizando la parte interna del útero. Si el tejido endometrial está fuera de este, eso se llama endometriosis. Donde quiera que esté, puede estar en varios lugares, ¿no? Puede estar en el ovario, puede estar en la trompa, puede estar en el cuello uterino, puede estar incluso en paredes vaginales, puede estar incluso en cavidad pélvica, en intestinos, en vejiga, ¿no? Hay inclusive casos súper anecdóticos, ¿no? Que han descrito esta endometriosis en sitios, este, en aparato respiratorio, ¿no? Entonces, son casos ya que lindan con la anécdota, pero ha sido descrito. Entonces, eso es la, eso es la endometriosis. Acá hay una terminología, esta debe haberse una pregunta formulada hace muchos años, porque acá está hablando de, por ejemplo, endometriosis externa. Antes, ¿no? Más o menos, cuando el doctor Valky era alumno de medicina, se decía endometriosis externa, aquella endometriosis que estaba fuera del útero propiamente dicho. Mientras que se hablaba de una endometriosis interna a lo que se denominó la adenomiosis. Es decir, cuando el tejido endometrial estaba dentro del miometrio. Entonces, se le dividió así. Una división muy clásica y en realidad poco práctica, hechos de paso, porque al final endometriosis es endometriosis. Entonces, aquí le preguntan qué es lo falso, y probablemente lo que más destaca acá es que justamente la endometriosis externa no suele asociarse a esterilidad. Sí, se asocia a esterilidad, porque aquí hay endometriosis que lesiona los ovarios, las trompas, provoca adherencias, disminuye la función ovárica, todo ello linda con la posibilidad de endometriosis. Ahora, otra falsa que también podría tomarse en cuenta, es que la localización más frecuente es la uterina, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de textos, del libro de texto, siempre mencionan que la principal localización es la ovárica, ¿no? También hay literatura que habla de la uterina, ciertamente, pero creo que la mayoría de literatura coincide en que la mayor localización es la ovárica. Hay que tener en cuenta también, como siempre hemos comentado en algunas clases anteriores, de que mucho, cuando preguntan frecuencias, cuando preguntan incidencias, ese tipo de cosas, no hay nada escrito porque las realidades son distintas. O sea, si yo agarro el NOVAC, que es un libro americano, estoy hablando de la incidencia y prevalencia americana, ¿no? Si yo agarro, de repente, el GAVE, que es un libro también americano, de obstetricia, se la harra la idea americana, ¿no? De repente, cuando empecemos a publicar un poquito más nuestras series peruanas, tengamos alguna razón más para fundamentar nuestras acotaciones. Y lo otro, dice, la edad máxima de incidencia es entre los 30 y 45 años. Esta es una enfermedad de pacientes jóvenes, no es una enfermedad de pacientes tan mayores. De hecho, la sola misma característica que se relacione con esterilidad, ya les está hablando que son mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, esa también es una alternativa que debemos considerar como falsa. De hecho, acá esta pregunta tiene varias alternativas. Una mujer obesa, diabética y menopáusica presenta metrorragia en agua de lavar de carne. ¿Cuál sería su actitud terapéutica? ¿Qué opina aquí? Una paciente obesa, diabética, ¿no? Ya está en la menopausia y está, dices, consangrado. Recuerden que hay los factores de riesgo para problemas endometriales. De hecho, si usted tiene una paciente menopáusica y que discursa consangrados, ya siempre hemos comentado de que tienen que pensar en patología endometrial. Que lo sea o no, eso lo hará su investigación, su plan de trabajo y sus exámenes auxiliares. Pero siempre una paciente que ya está en la menopausia y que empieza a sangrar, tienen que pensar en descartar un problema endometrial. Ahora, les dan a su vez una descripción también muy antigua, ¿no? De allá por esos años comentados, en agua de lavar de carne. No, esto en general ya no figura en ningún libro de texto, ¿no? Esa es una figura de los papiros de la medicina que describían el sangrado en agua de lavar de carne. ¿A qué le decían el agua de lavar de carne? Cuando el sangrado se debía a cáncer de endometrio. Decían que el cáncer de endometrio provocaba un sangrado tipo agua de lavar de carne. Entonces, tenemos factores de riesgo como la obesidad, diabetes, tenemos una paciente menopáusica que está sangrando. Y encima ya con esto, prácticamente nos está diciendo, es un problema endometrial, probablemente sea un cáncer. ¿Qué cosa hay que hacer en estos casos? Rápidamente se pueden anular varias alternativas, ¿no? Van a usar, por ejemplo, estrógenos. El estrógeno justamente es un factor de riesgo. El principal factor de riesgo es la estrogenoterapia sin oposición. Entonces, no le vas a estar haciendo una heterogénea. Vas a usar... Bueno, entonces, si no hay que darle estrógenos, de repente le podemos dar antiestrógenos. ¿Le podemos dar antiestrógenos? ¿Cuál es el antiestrógeno que más conocen? Súper conocido. El... El tamoxifeno. ¿Por qué es el tamoxifeno? Para cáncer de mama, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿le damos antiestrógenos? ¿Le damos tamoxifeno a una paciente con cáncer de endometrio? La lógica diría que sí, porque es un antiestrógeno. Pero los estudios dicen de que el antiestrógeno, como el tamoxifeno en particular, provoca un efecto contrario, un efecto del etéreo en el endometrio. Mientras que para mama sí ayuda, en endometrio cumple una función distinta. Y podría ser, más bien, convertirse en un factor de riesgo para que el endometrio siga proliferando. Por lo tanto, tampoco se usan antiestrógenos. Entonces, sabiendo que ya casi casi con esta descripción nos dicen que es un cáncer de mama, ¿no? Lo que tenemos que hacer, pues, o cáncer de endometrio, lo que tenemos que hacer, pues, es, ¿no? Operar a la paciente, darle sus progestágenos, que son los que combaten la estimulación estrogénica, ¿no? Esta descripción que les he sacado de un papiro egipcio, refiere de que, por ejemplo, características de un sangrado genital anómalo en relación a cáncer de endometrio. Pérdida de sangre o flujo rosado, agua de lavar de carne en la posmenopausia. Dicen, el 20% de los cánceres se debe a un cáncer de endometrio subyacente. Por eso que cuando, si alguna vez se enfrentan con esa descripción, deben recordar que prácticamente les está diciendo que es un cáncer endometrial. Mujer de 30 años, Pero, ¿por qué la de 10 estrógenos? No, 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 pero ahí estamos en el terreno de la suposición. ¿En dónde dice que hay síntomas vasomotores? La pregunta es, ¿todas las mujeres menopáusicas tienen síntomas vasomotores? ¿Tienen síntomas vasomotores? Entonces, ahí está tu respuesta. O sea, si estamos en el terreno de la suposición, yo también puedo suponer que de repente la paciente es una diabética controlada y tiene obesidad tipo 1, entonces no sería un factor de riesgo para el cáncer de endometrio. O sea, no entremos al terreno de la suposición. Ustedes tienen que buscar la respuesta más adecuada para la descripción que le dan. Ni un punto más, ni una coma menos, con lo que les dan. Muchas veces va a faltar datos, en la mayoría de ocasiones. Así como también le pueden dar datos en exceso. Pero ustedes ya, nosotros que ya estamos en el negocio algún tiempo, les aconsejamos de que no traten de ir al terreno de la suposición. Básense en lo que dice tal cual el texto. Exactamente. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Y dentro de eso, traten de buscar la más correcta. No necesariamente es la indicada en la práctica diaria, pero es a veces la más correcta para las alternativas que les dan. Ojo, eso también pasa. ¿No? Bien. Mujer a 30 años que llega refiriendo que sufre menstruaciones especialmente dolorosas con una duración de 8 días y con pérdida sanguina importante. Máe 200 cc. Presenta relaciones sexuales dolorosas. ¿Qué exploración diagnóstica realizará a continuación para llegar a diagnóstico de seguridad y clasificación de la enfermedad? Paciente en edad reproductiva. Tiene dismenorrea. ¿No? Dice que la duración de la menstruación está durando 8 días. Sangra, digamos, un poquito más de lo habitual. Recuerden que el sangrado permitido normal es de 80 centímetros. ¿No? Y dice que tiene relaciones sexuales dolorosas. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que más encaja en un cuadro de dismenorrea, dispareunia, mujer en edad reproductiva? ¿Qué es un poco lo que más encaja? Que se trate de un cuadro de probablemente una endometriosis. Pero una endometriosis importante que genera dolor, que genera molestia y lo otro que incluso está generando sangrado. Porque la endometriosis también puede generar sangrado. ¿Cuándo? Cuando justamente está la adenomiosis. Entonces, aquí, ¿no? Es una paciente probablemente que tiene una endometriosis profunda, se llama eso, ¿no? O sea, endometriosis en el útero, endometriosis en la trompa, endometriosis en la cavidad pélvica, en todos lados. Por eso es que tiene tanto componente sintomático. ¿No? Entonces, en ese tenor de cosas, ustedes saben que lo que hay que hacer para diagnosticar fehacientemente la endometriosis es para hacer una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Para ver los focos endometriósicos, sacar biopsias y verificarlo en la patología. Una paciente habitual de nuestro servicio por esterilidad, mi gente, consulta por esterilidad, es diagnosticar endometriosis de los seguimientos de los siguientes, era, de los siguientes tratamientos propuestos. ¿Cuál es el más indicado? Por ejemplo, en este caso, es uno de los ejemplos en que les decía hace rato. No siempre la respuesta es lo que dice aquí, es el más indicado, o sea, en la práctica diaria. Pero es el más indicado dentro de los que están acá. ¿No? ¿Por qué? Porque cada paciente varía. Yo no puedo decir, ah, vienen 10 pacientes con endometriosis y a las 10 tratarlas igual. No, porque una tendrá denomiosis, una vendrá por dolor pérdico crónico, la otra vendrá por infertilidad, la otra vendrá por dispareunia. Entonces, no puedo tratar todas las pacientes igual. Cada caso merece su valoración y su terapéutica propia. Entonces, de lo que está aquí, ¿cuál es el más indicado? Aquí pues salta a la vista el uso de danasol. El uso de danasol, recuerden que dentro del arsenal terapéutico para endometriosis, tenemos los anticonceptivos orales, los progestágenos, el danasol, los análogos GNRH y la gestrinona. ¿No? Son algunas posibilidades terapéuticas que tenemos del orden médico. Recuerden que también el tratamiento es quirúrgico. En la enfermedad trofoblástica todo es cierto excepto como le Gracias. 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 Gracias.